Y yo estoy con Noelia Ritondale, cardióloga. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, un tema interesante, porque seguramente mucha gente le vamos a alertar un poquito que va a tener que tener más cuidado y averiguar si tiene verdaderamente diabetes. A veces no lo sabe. No, generalmente el paciente cuando viene al control cardiológico, en mi caso, o un control clínico, y uno le pide para un chequeo de rutina, que es lo que la gente viene comúnmente una vez al año, a veces uno le pide unos exámenes de laboratorio de inicio común, y viene con los valores de glicemia alteradas en ayunas. Es decir, un valor que mucha gente lo conoce como prediabetes. Y a veces vienen con valores ya en rango de diabetes, es decir, más de 126 en ayunas, o con valores altos, que se la desconoce el paciente. Y uno hace el diagnóstico muchas veces en consultorio. Bueno, ahí el cardiólogo tiene que abrir un abanico de posibilidades diferentes, quizás. Exacto, y a veces viene también el paciente a control, porque lo manda el médico generalista, el médico clínico, para que le haga un control cardiológico. Y quiero que la gente se quede pensando que no es solamente el electro. Hay que evaluar un montón de cosas, como ser el cerebro, como ver el corazón, los riñones, las piernas, la retina. Hay un montón de complejidad en el paciente diabético, que no es un trabajo de un profesional individual, sino que es un trabajo y un equipo multidisciplinario. Vamos a ver algunas imágenes, vamos a ir explicando, bueno, cómo es esto. A ver, tenemos la carátula, el corazón de la diabetes. Exactamente. Bueno, para empezar a hablar, la enfermedad cardiovascular en la diabetes, se sabe que aproximadamente 387 mil millones de personas en el mundo pueden tener diabetes y de esto la mayoría no las conoce. Eso es lo más importante. La próxima. A ver. Y con respecto a la diabetes y el corazón, sabemos que la enfermedad cardiovascular en la diabetes está dada por la arteriosclerosis, es decir, el colesterol tapa las arterias, producto de este aumento de azúcar en la sangre, que favorece a esta adherencia, y va comprometiendo todas las arterias de nuestro organismo. Las del corazón, las del cerebro, las de las carótidas y las de las piernas. También las renales. Son distintas afectaciones que puede tener el paciente. Por eso es la complejidad del equipo interdisciplinario que lo vea con control y una evaluación por el cardiólogo. Perfecto. Entonces, como veníamos hablando, ¿cómo afecta la diabetes a todas nuestras arterias? Nos va a afectar la retina, por eso es fundamental que también lo vea un oftalmólogo al paciente, porque en la retina podemos ver los vasos en forma directa y podemos ver cómo están las arterias del paciente en forma directa y es un estudio no invasivo, ¿sí? Con respecto al riñón, afecta muchísimo las arterias del riñón y lleva al que el paciente tenga una hipertensión que a veces sea de difícil manejo, de difícil control, y también afecta la funcionalidad del riñón, llevando al paciente muchas veces a una insuficiencia renal clónica y a una diálisis, a un trasplante renal. Y con respecto a lo cardiológico puro, afecta muchísimo las arterias y principalmente las del corazón y las de las piernas. Con respecto a las arterias del corazón, muchas veces los pacientes diabéticos que se desconocen vienen a la consulta por los síntomas clásicos, ¿sí? Dólor de pecho, falta de aire, cansancio, y cuando uno empieza a buscarle la causa, hace el diagnóstico de la diabetes y hace el diagnóstico en consecuencia de enfermedad coronaria. Lo mismo que con las piernas, perdón. A veces vienen que le duelen mucho las piernas al caminar, que le duelen, que le apretan. Y todo tiene que ver con esto. Y todo tiene que ver con esta enfermedad aterosclerótica que también la produce la diabetes. A ver, vamos a ver la siguiente. Por tanto, que la diabetes, con el efecto de la enfermedad vascular, volvemos a lo mismo. Vamos a comprometer las arterias del corazón. Es más propenso el paciente diabético a tener angina de pecho, a que sea muy propenso a un infarto, a que sea muy propenso a un accidente cerebrovascular y a que tenga lo que nosotros llamamos enfermedad arterial periférica. Es decir, mala circulación en las piernas y por eso también uno hace hincapié en lo que es el pie diabético, ¿sí? Con la circulación arterial porque el paciente diabético debe cuidarse muchísimo los pies porque por cualquier lesión que el paciente tenga en el pie, mínima que sea, una micosis, que se haya cortado mal una uña en los pies, permite la infección y al llegar más la sangre hacia los pies, los tratamientos que se implanten, ya sea en forma bioral o intramuscular, no llegan con la misma concentración. Entonces el tratamiento también es dificultoso si no hay buena llegada de sangre al pie. Perfecto. A ver, la siguiente. Y otro de los más importantes que se está viendo ahora y que ha salido también mucha medicación para esto es la miocardiopatía diabética que lleva a insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes también vienen con esta falta de aire, este cansancio, este dolor de pecho, este agotamiento y uno hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y cuando va a buscar las causas, una de las factores predisponentes y mayores es la diabetes. El paciente diabético que solamente consumía su medicación para la diabetes, se preocupaba por los niveles de azúcar en sal, negra y que sean correctos, pero dejó todos los otros factores de riesgo que también ayudan como la alimentación y el tabaquismo. Por no conocer o porque el profesional que lo está atendiendo a veces se centra solamente en lo suyo y no permite este trabajo interdisciplinario. Bien, vemos la siguiente, la última. Bueno, esto para rescatar. Consejo, consejo final. La diabetes, control un equipo multidisciplinario, que sea el paciente si es diabético, que se mida la azúcar todos los días, si el paciente usa insulina principalmente, ojo con la medicación, ojo con lo que consume, con la dieta principalmente y el ejercicio, y bueno, cuidar todos los otros factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, el tabaquismo y la comida. Bueno, muy interesante porque hemos abierto un poco los ojos para que la gente sepa que puede existir este riesgo y que merece una mayor atención y hay que consultar. Hay que consultar, hay que controlarse, que es lo más principal, es controlarse. No asustarse, pero cuidarse. No asustarse. Yo al paciente le digo que no se tiene que preocupar, sino ocupar de su enfermedad y en ese ocuparse, hacer conciencia de enfermedad y poder cuidarse. Vamos a dar un teléfono, Noelia, donde te pueden consultar. Sí, él... Ahí está, 341-621-2577. 341-621-2577. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Vamos a un corte y ya venimos con más.